Con la madrugada del tiempo, la oscuridad lo invade todo. Caminando entre las sombras, tumbas abiertas al cielo. El huevo acechando alto, esperando ver tu sangre entre las sendas de piedra. ¿Puedes escuchar los lamentos? Con la madrugada del tiempo, la oscuridad lo inventó. Caminando entre las sombras, tumbas abiertas al cielo. El huevo acecha en lo alto, esperando ver tu sangre entre las sendas de piedra. ¿Puedes escuchar los lamentos? Por ver los terrenos de la miseria, morir. Lleves terrios de esperanza, mil, mil estrellas de crepitud. Estas sobreposas y vacías. Paranoia de su maritada, asfixia, jugar cantar. Calles repletos de almas, despertad a todo un sueño. La estirpe del maldito se arrastra por las cuerdas. Volver a esconderte de la luz, morir. Tras todo de estar cansado, vivir, vivir. Sin saber dónde caer, cuánto es, desfixia, morir. Volver a descubrir la locura, morir. Tras aún desde el temprano, vivir. Arte echando en la penumbre en la acción, surposas y vampiros. Ganíbal, sociedad, colmillos de movilidad. Sin saber dónde caer, muerto. ¡Ah! Volver a morir, vivir, vivir. Sublimosas y vampiros, todo en negro, siente el brillo. En duos, entus, 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 viva. ¡Ah! 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 Volver y todos volver A una pura monalonía Cierto el vivir Mejor muertar A una pura monalonía 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 A una pura monalonía